Primero agradeciéndoles la presencia de los medios y de quienes nos acompañan ahorita en un momento dado se van a autopresentar todos los derechos para todas las personas. Muchísimas gracias y vamos a dar el uso de la palabra a quienes nos acompañan en este momento de este orden. Soy el maestro del derecho Gonzalo Nabor Ábalos Ramírez, y soy el jurídico del comité actual de la marcha. Soy Daniel Altamirano y soy la reina por coronar en esta marcha 2022. Gracias, mi mamá. Buenos días a todas y todos, bienvenidos a este órgano defensor. Soy Karina Barragán, secretaria ejecutiva de la comisión. Buenos días, soy Ángel Chávez Novela, presidente de la Asociación Unidos por la Diversidad en el Valle de Tecomán, pero me conocen más por Angie Novela. Hola, qué tal, buenos días, bienvenidos, gracias, agradecerles su presencia. Hola, soy el contador público Roberto Lepe Ramírez, y soy el presidente del Club Deportivo Monarca de Tecomán. Mi nombre es César Guerra, presidente de Redefine Colima, Asociación Civil. Hola, buenos días, soy la doctora Fonaz Larios Deniz, soy académica universitaria, profesora investigadora de la Universidad de Colima, y soy de la coalición mexicana LGBTTi+. Soy Salvador Reyes, y presidio el colectivo Serguín Colima. Soy Eduardo Mejía, y soy presidente del comité por reinas de Tecomán. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos y a todas. Es bueno señalar de manera puntual que todos los movimientos sociales en cualquier parte del mundo no le pertenecen a nadie, le pertenecen a la ciudadanía. Es por eso que en esta próxima dieciséis sábado, vamos a ponderar justamente todo el tema desde un principio que tenga que ver con los ciudadanos. Es decir, esta participación ciudadana es una convocatoria que hacemos de manera puntual, porque ha existido toda una historia en el país acerca de las marchas, justo en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, se dio por inicio en las primeras marchas, ya casi 40 años o un poco más de estas marchas, y después pasa acá a Colima, y estamos celebrando la dieciséis sábado. Eso es para nosotros muy importante, porque hablamos de un desarrollo cultural que tiene que ver justamente con una construcción de ciudadanía del tema de la diversidad sexual. Por ello, es importante decirles ahora que estamos en esta presentación, y que las marchas son de todos y son de todas. Muchísimas gracias. Vamos a dar a continuación a que nos expliquen sobre la marcha en los datos más específicos. Adelante. Si quieres, se va a dar. Sí, adelante, César. Sí. Adelante. Bien, pues muchas gracias a todos y todas que se presentaron. Mencionarles, este es un colectivo ciudadano conformado por organizaciones de la sociedad civil que hemos trabajado siempre en la lucha de defensa de los derechos de la comunidad LGBTI en Colima. Uno de los principales motivos por los cuales los convocamos el día de hoy es precisamente para notificarles, hacerles la invitación que en este año estamos ya organizando y teniendo ya todo listo para nuestra edición número dieciséis de la marcha del orgullo de la comunidad LGBTI aquí en el estado de Colima. Esta marcha tendrá lugar el día próximo domingo 3 de julio de este año, el próximo mes, el primer domingo del siguiente mes, a partir de las cuatro de la tarde, cuatro y media de la tarde aproximadamente, al punto de salida es en la casa de la cultura del municipio de Colima, partiendo por Calzada Galván, llegar a la calle Madero y de ahí llegar al Festival Artístico Cultural que vamos a tener en el Jardín Libertad. Mencionarles que es un esfuerzo en conjunto con doce asociaciones civiles y organizaciones colectivos que trabajamos, pero sobre todo con el respaldo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a quien agradezco a la secretaria estar aquí presente, y el respaldo y las facilidades que nos han brindado para poder llevar a cabo esta marcha. Los detalles de la misma y la cartelera posterior lo estaremos publicando la siguiente semana, mencionarles que tenemos grandes sorpresas que mis compañeros les van a estar dando a conocer, pero una vez más salimos a la calle para manifestarnos, para celebrar nuestro orgullo de vivir libres, de vivir respetuosos, y sobre todo seguir reclamando estas demandas históricas que todos y todas conocemos. Muchas gracias y esperamos contar con su apoyo con la difusión de la misma. Paso también el uso de la voz a mi compañero Ángel Novela para que nos hable precisamente del proceso de coronación. Este año vamos a coronar... ¿Le paso o se escucha? Este año se va a coronar a la reina al inicio de la marcha, en lo que es la Casa de la Cultura, donde vamos a iniciar, se va a coronar para que nuestra reina venga ya como reina representante de esta marcha, que es la número 16. Tenemos tiempo trabajando ya en esto porque no podíamos quedarnos atrás, y este año vamos a tener sorpresas. Tenemos artistas de talla nacional que son muy conocidos, que más adelante, como dijo mi compañero César, les vamos a dar a conocer. Lo que sí quería dejar bien es que iniciamos con la coronación de Dayana, que es nuestra reina, para seguir el recorrido y terminar aquí en el centro de Colima, donde ya va a ser nuestra reina. Le vamos a pasar el uso de la voz a nuestro compañero Lécter para que dé otra información. Gracias. La marcha va a iniciar en la Casa de la Cultura y terminamos en el Jardín Libertad. En el Jardín Libertad vamos a tener un evento artístico, cultural, muy familiar, para que nos acompañen. Tendremos artistas de talla nacional e internacional que vienen a ser los padrinos, que próximamente se los estaremos dando a conocer. Ya la cartelera que tenemos específica, tenemos la presentación de un ballet folclórico de la diversidad. Vamos a tener la coronación ya en la Casa de la Cultura de Dayana, por los padrinos que vienen de la marcha. Y vamos a tener un artista muy especial que va a estar ahí, que en los próximos días se los vamos a estar dando a conocer. Sí. La doctora Fenas. Le vamos a pasar la voz a la doctora Fenas para que nos explique un poquito más. Muchas gracias. Buenos días. Quiero agradecer especialmente su comunicación, que nos acompañan siempre, que dan seguimiento. Agradecemos la hospitalidad, la anfitrionía, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Colima, con quienes son aliados y aliadas incansables en esta lucha. Como ya lo dijeron, todos los derechos para todas las personas. Este trabajo que se hace es un trabajo de colectivo, en donde estamos haciendo una convocatoria para la sociedad civil a este ejercicio ciudadano. Yo lo comparo como salir a votar en un día de elecciones. Esto es hacer un ejercicio, llevar a cabo una enseñanza de calle de cómo se debe vivir. Hemos transitado de la vergüenza al orgullo. Y lo hacemos cada día. Las personas trans, las mujeres trans en particular, las personas no binarias que están en esta transición permanente, las personas homosexuales, las mujeres lesbianas, la vivencia de la lesbo-maternidad, que también ahora es un tema importante. Todos y todas, todos los derechos. Y en ese sentido, yo quisiera hacer una reiterada invitación a las familias polimenses, a las personas todas, para que nos acompañen, que nos acompañen desde la resiliencia, pero también desde el respeto y el orgullo, para que nos permitan hablar en voz alta, para que nos permitan caminar con la frente en alto, con la voz en alto y diciendo que todos y todas alguna vez somos minoría, pero todos y todas juntos, juntas y juntes, somos mayoría. Estamos aquí para anunciar este evento, pero también para anunciar la necesidad, la oportunidad y la posibilidad de sentirnos seguras, de sentirnos seguros, de vivirnos felices, de vivirnos plenas y plenos. Y esa es la invitación. Ojalá que las madres y los padres de las personas LGBT nos acompañen, que los aliadas, que las aliadas y los aliados estén con nosotros en cuerpo, y si no es posible en cuerpo, en corazón. Les agradezco mucho. Sean todos ustedes bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos. Gracias nuevamente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos por esta hospitalidad y anfitrionía que siempre les caracteriza. Muchas gracias. Gracias. ¿Nombre de las organizaciones, Gonzalo? Como jurídico del comité actual, quiero dejar en claro que esta marcha no lleva ningún tinte político, somos apartidistas. Es una marcha de la ciudadanía, como dijo la doctora Jonás, es una marcha de todos y todas. Por eso se les invita a que se sumen, no hay que dividir, hay que sumarnos, porque unidos, repito, como dijo aquí la doctora, somos más. No nomás somos los que formamos parte de la comunidad, sino también la familia en todos. También adelantarles un poco que estamos haciendo los trabajos en un documento que próximamente será presentado y lo vamos a invitar a una red de prensa después para ya ahora exigir, no ser una petición, sino una exigencia ante los organismos, ante los entes, como el Instituto Electoral del Estado, el Instituto Nacional Electoral, para que se cumpla la cuota. Siempre se habla de equidad y de paridad, pero ¿dónde dejan al gremio LGBTI? Necesitamos tener representación en los cabildos, en el Congreso del Estado, en un ayuntamiento. Ya estamos trabajando al respecto. Una vez pasando la marcha, vamos a reunirlos nuevamente con todos ustedes para dejarles saber cómo va este documento y cuándo va a ser entregado. Sería todo de mi parte. Muchas gracias. Salud. Gracias, comisita. Sí. Bueno, un mensaje para toda mi comunidad. Para toda mi comunidad, es que voy a hacer la representación de todos ustedes este 13 de julio. Y los invito a todos y a todas a que nos unamos ese día como hermandad, como comunidad, a caminar y transitar, más allá de una manifestación, de protestar, de caminar libremente, este, con nuestros derechos, a festejar ese día, que sea una fiesta, con respeto. Les pido también con mucho respeto, este, el respeto a otras personas ese día, desde la manera de vestir, va a haber familia, que sea una convivencia familiar y sana. Que todo ese día sea muy bien, muy bonito, muy bien organizado y que no haya ningún problema. Gracias. Gracias. Bueno, pues ya para finalizar, la voz a César, por favor. Gracias. Ahí disculpen, pero pues somos varias organizaciones y tenemos que dar voz a todas y a todos para poder llevar a cabo las voces de todos. Bien, pues abrimos el espacio para preguntas o respuestas que tengan relacionadas a nuestro tema principal, que es la marcha. Sin duda alguna, tenemos una agenda prioritaria en materia de derechos humanos, una agenda pendiente con la diversidad sexual, que todos los años hemos estado impulsando, pero hoy nos acoge este tema tan importante que es la dieciseisava marcha y, pero también no nos cerramos a cualquier cuestionamiento que tengan ustedes los medios de comunicación. Muchas gracias. ¿No hay preguntas? ¿De qué participación esperan en el día de la marcha? ¿La marcha? ¿Participación de la sociedad? Mira, pues... Sí, ¿Cuántos esperan que asistan? Pues año con año hemos ido incrementando, desde la primera marcha que fuimos aproximadamente 50, menos de 100 personas, ha ido evolucionando. El año pasado, en años anteriores, hemos tenido arriba de mil personas. Esperemos que este año puedan estar presentes las mismas o incrementar, si no es que un poco más, la convocatoria. Y pues esperamos que en esta ocasión la diferencia sea que no sea nada más una marcha exclusiva de la comunidad, sino también una marcha donde nuestras propias familias nos acompañen, donde nuestros amigos heteroaliados formen parte de los contingentes. Todas aquellas personas que sientan o que se sientan parte de las ideas progresistas y las ideas en defensa de los derechos humanos son todas y todos bienvenidos. En esta marcha acabemos todos y todas. ¿Otro años ha habido comparsas o carros? Este año va a haber comparsas y si alguna empresa ya sea un paro o algo que nos apoye y que quiera participar, ¿cómo lo tiene que hacer? Sí, gracias. Mira, acabamos de precisamente nosotros tener una reunión la ayer antier viendo precisamente si íbamos a permitir o no dejar entrar los vehículos para donde van las reinas, por ejemplo. Aquí va a tener un vehículo donde va nuestra reina, donde va a hacernos el honor de engalanarnos y claro que sí van a estar participando algunas tarimas donde es libre quienes quieran participar y de la manera que dices de los empresarios, sí también hacerles una cordial invitación a que se sumen, a que quienes quieran apoyar. Tenemos una página en Facebook que fue creada a partir de hoy precisamente. ¿Cómo se llama? Marcha del Orgullo Colima. Ahí se pueden contactar directamente a aquellas personas que deseen apoyar y que quieren ser parte del equipo de patrocinadores. Con mucho gusto nos podemos estar y con mucho gusto también nos podemos mencionar y meter como empresas incluyentes y que también empresas que están respaldando este tipo de movimientos. ¿Están solicitando alguna protección a seguridad, a no sé, policía municipal o alguien? Sí, mira, como bien es cierto, la esencia de la marcha es exigencia de derechos. No estamos solicitando, y es importante aclarar, no estamos solicitando ningún permiso, pero sí estamos solicitando el respaldo con seguridad pública municipal para la cuestión de la vialidad sobre todo. El acompañamiento durante el transcurso del recorrido de la marcha y el acompañamiento también durante el festival para cualquier contingencia que se pueda presentar, que se pueda estar ellos ahí al pendiente por la magnitud del evento como tal. Perdón, tenías una pregunta. ¿Qué opinan de lo que dijo el experto del cambio de la familia del oficio del oficio Carvalho, sobre el vehículo, el cambio de letra, ese joven incluyente, y sobre lo que ustedes como movimiento hacen, pues que es como a su parada, que es denigrar a la familia, los valores. Sí, mira, pues respetamos las expresiones de toda la gente, la libertad de expresión todos la tienen, la libertad de creencia también. No estamos de acuerdo, claro está, con la ideología que ellos están implementando, sin embargo, respetamos el derecho a manifestarlo, a manifestarse. La expresión que ellos tengan no compartimos, claro que no. Nosotros reconocemos que lo que no se menciona, pues no es visible, lo que no es visible no existe. Y si no existe, también es una manera de invisibilizarnos y de generar violencia ante las personas que conformamos la diversidad. Es por ello que nosotros día a día estamos buscando la visibilidad y no nada más para que digan aquí estamos, no, sino que la visibilidad incluye los derechos y los derechos son los que día a día vamos alcanzando como población LGBTIQ+, y eso es lo que estamos nosotros apostándole. Gracias. Bueno, pues antes de finalizar nada más, le pedimos a la secretaria de la comisión que nos dé alguna frase, unas palabras, ya para que pasen. Bueno, no, nada más, solamente agradecerles que siempre saben que en nombre del presidente estamos pendientes de todos estos eventos y vamos a seguir apoyando. Así como dicen, todos los derechos para todas las personas. Gracias secretaria. Pues también hágale, por favor, llegar un saludo al presidente, agradecerle por todo el respaldo. Como bien lo dice, este eslogan es todos los derechos para todas las personas. Pasaremos entonces a presentar el cartel oficial de la marcha y a tomar la fotografía principal de este evento. Ahí están los carteles, ¿no? Igual nos paramos. Sí. ¿Nos paramos? Pero que vemonos. O sentados. ¿Cómo lo hacemos? Ah, bueno, sentados. Porque tapamos. Sí, porque tapamos. ¿Tienen ustedes carteles ahí? No. Aquí. ¿Tenemos? Tres. A ver, fíjense. ¿Concentes? Ah. Este es el cartel oficial. Dale, mira, no te da. Una, dos. Gracias. ¿Una, tiene un cartel? ¿Tienes? Aquí. Una, dos. Gracias. ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, quiero dar uno para ti.